Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva como título Descanso y Más. Y seguimos con el Libro de los Reyes en el capítulo 19 y los versículos 5 al 8 en esta ocasión. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come porque el largo camino te espera. 8. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Oreb, el monte de Dios. 9. Esta es la otra parte del tratamiento que Dios le aplicó a Elías cuando estaba en una condición de depresión a tal punto que él deseaba morir. Deseaba morir. Había caminado y por eso se había quedado dormido. Y por eso Dios dice, el descanso le hace bien. El descanso le hace bien. Que duerma, que descanse. Pero también le dice, debe comer. Y manda al ángel y ahí cuando él despierta, allí tiene la comida. Cuán grande es Dios realmente. Si él tiene que movilizar a alguien o algo, Dios lo hace con tal que tengas allí lo necesario. No me dejarás mentir que Dios siempre ha provisto para lo que tú necesites. Una pastilla, Dios te la ha enviado. Un tiempo de comida, Dios te lo ha provisto. Una palabra de ánimo, Dios te la ha enviado a través de alguien. Siempre la asistencia de Dios llega. Así que Elías come, pero se vuelve a dormir otra vez. Y el ángel dice, necesitas reposo. Está bien. No tengo prisa. Yo espero. Y cuando ya el ángel dijo, bueno, ya es suficiente. Ya durmió ahora. Fue y le tocó y le dijo, Elías, Elías, levántate. Come. Come, porque el largo camino te espera. Y Elías se levanta otra vez y ahora vuelve a comer. Y parece que comió en abundancia porque sabía lo que le esperaba. Un largo camino. Y ahora se combinan. Imagínense ustedes, ¿qué se combina? Ya un descanso físico. Ahora vigor por los alimentos que ya se habían tomado. Y la presencia de Dios allí hacen que el versículo 8 diga, Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido en aquella comida. Caminó 40 días y 40 noches. Todo lo que Dios puede hacer en tu vida y en mi vida, como lo hizo en la vida de Elías, esto se puede repetir. Se puede repetir. Yo estoy concluyendo algo. Los tratamientos de Dios son completos, pero también tienen un propósito. Por eso, si estamos en una situación de enfermedad, una de las preguntas que deberíamos hacernos es, Quiero mi sanidad, ¿Pero para qué? En otras palabras, esta condición no es grata. Quiero una mejor condición. Pero otra vez la pregunta, ¿Para qué? Que en tu mente y en mi mente pueda existir. Quiero estar mejor. Quiero estar sano. Quiero tener vigor. Quiero tener energías. Para hacer la voluntad de Dios y ponerme en el camino que Dios me mande. Ir a la misión que Él me envíe. Hacer lo que Él me manda. Cumplir el propósito para el cual he nacido en esta tierra. Y cuando eso ocurre y se combina descanso, buena alimentación, presencia de Dios y un propósito en la vida, Dios hará ministerios grandes con tu vida y con mi vida. Ojalá que así pueda ser en tu vida y en mi vida y en muchos de los seres humanos. Te saluda Ebe Roblero. Y recuerda, hoy es el día de tu salvación. ¡Gracias!